el salón esto va a ser la quinta parte parte número 5 de lo que pues tal vez guardamos como título jafas y carrón y a shoah de que burra yom ha shoah para pues para traerlo hacia el frente sin ningún tipo de vergüenza y representando lo que es conveniente que presentemos inevitablemente como lo que es la verdadera luz de la cosa real y no la sombra la fecha es sábado mayo 7 el la hora es una 54 pm shabbat shalom send it salam el cam send it buen sábado de paz de sábado o sábado de paz y bueno quinta parte ahora continuamos nos quedamos en la página 274 de la autobiografía de su majestad imperial haili se las de primero mi vida y el progreso de etiopía volumen 1 dice y cuando nosotros estábamos en el 24 de marzo las avionetas los aviones del enemigo gastaban el día andaban todo el día yendo de lado a lado y dejando caer bombas a las 12 mediodía una grande un grande aeronave un grande avión había llegado vemos aquí tiene una nota bueno la referencia no nos da información y aparte de esto a las 12 es decir de mediodía había una un grande avión que había llegado y volaba sobre volaba sobre el lugar donde estábamos muy bajo y dejó caer dejo caer dejo caer bombas de nuestro lado una una pistola de mecánica o una matralleta el voli dice aquí era disparada y le pegó al avión es decir y lo encendió en fuego mientras salía humo de él se caía más allá de tubar del pasar de tubar a ver dice una montaña de tubar la nota nos indica que es una montaña siete o ocho millas al oeste de haya bueno continuando dice el radio italiano confirmó que el avión había sido dañado y que había muerto su su equipo de cuatro de hecho o sea que que podamos es que podemos decir que guerra tan injusta es tan injusta que que pues es es algo de que de que celebrar porque pues no teniendo ningún solo avión el derrotar y el destruir uno y ser confirmado por el radio italiano es es pues es es una derrota aunque no no significa para nosotros tal vez no significó no signifique gran cosa pero imagínense un pueblo el cual nunca el cual ejército no tiene para empezar no tiene avionetas no tiene aviones un pueblo del cual raro el quien siquiera había visto un carro si es que alguna vez lo habían visto en su vida una gente atrapada en un tiempo oscuro en un tiempo atrasado de la cual las tecnologías del mundo de las cual fueron preservados o distanciados por barrera de las altas montañas de etiopía lo cual no sólo preservó al estado de etiopía algo purificado pero pues también los limitó a no participar en los avances tecnológicos del resto del mundo aunque testificó que que los avances del mundo no en ninguna pequeña parte son debidos a las escrituras porque no hay no hay no hay tecnología la cual no ha estado escrita desde el principio la cosa es de que la irresponsabilidad de la mente inmadura no le permite al ser faltando en experiencia aplicar el conocimiento de las escrituras con sabiduría es decir con un balance y crean que como dice su majestad imperial conocimiento implementado así como puede causar crecimiento tenganlo por seguro que en manos equivocadas asegurado va a causar destrucción entonces no es cosa pequeña que que veamos imagínense nunca hemos visto un avión tenemos estas matralletas que en sí son una gran impresión sobre nosotros o sea que potencia que poder del disparar balas municiones de tal manera como lo hacen imaginen la confianza o al menos la alegría de del saber que un avión grandísimo que viajaba a bajas bajas altitudes muy bajo haya sido destruido tal vez haya despertado una esperanza de que no es imposible aunque el armamento del enemigo es superior pero no dejan de ser hombres o sea imagínense esto yo yo lo que pienso siempre es el libro de las revelaciones del hecho que como como expresar y como explicar cosas que nunca has visto más que a través de los ejemplos que puedes reconocer o sea conoces el campo conoces las langostas es decir los chapulines conoces plaga conoces cosas de esa naturaleza pero no escorpiones tipo así pues pero no conoces avionetas no conoces tanques de guerra no conoces bombas y artilería como podrías confrontarte contra estas cosas y guardar pues un nivel de confianza elevado hasta el momento que veas es armamento pero pero puede ser penetrado es un enemigo muy avanzado pero puede ser destruido es esto es una de las esto es en este momento lo que yo puedo recibirte porque es tan tan importante reconocer siquiera un pequeño avance en nuestro progreso al respecto el destruir un avión claro ahí tienen muchos más pero nosotros no tenemos ni uno y hemos demostrado que podamos destruirlos y pues eso en sí es una alegría la cual una gente ignorante nosotros podríamos gozar mucho de ella continuando dice nosotros nos permanecimos en bethaguayo preparando planes militares para desde el 16 o disculpen y es que nos da una fecha de acuerdo al calendario etíope y luego nos da una interpretación que es acomodado al calendario que utilizamos nosotros aquí en el oeste dice y nos estuvimos en bethaguayo preparando planes militares desde el 25 al 28 de marzo en estos días el enemigo o las avionetas el ejército aero aero del aire del enemigo andaba yendo de lado a lado en en grandes números y bombardeando es decir dejando caer muchas bombas y gas venenoso vemos la ira del del enemigo o destruyeron un avión incrementaron la cantidad de aviones avionetas que andaban yendo de lado a lado y causando terror a una gente inocente continuando dicen y no solamente eso pero pero gases venenosos los cuales son ilegales los cuales son ilegales bajo la convención de geniva o genibra instituidos bajo las los reglamentos internacionales aparte de que esta invasión y agresión es en su en su naturaleza en su origen ilegal en contra de los de los acontecimientos los cuales se establecieron al formar parte como miembros del gobierno hebreo de las naciones continúa diciendo todos los días como resultado de de la del como resultado del disparo de nuestros soldados los aviones habían sido vistos quemando y saliendo humo de ellos yendo yendo hacia techar char una una tierra de de ajo de bajo de bajo nivel es decir valle tal vez un valle techar char de donde venían esos jefes los cuales llegaron con armamento y municiones italianas que habían entregado a ellos diciéndoles que el emperador el rey de reyes no estaba con con nosotros y después de ver el rey de reyes allí presente y ya saben y van a pelear con todo su corazón en contra el enemigo con las mismas armas con las mismas armas y municiones que habían sido entregados a ellos para derrotar o traicionar al emperador ahora en él en él dice aquí 19 de megabit lo cual vendría siendo creo porque no nos da intro e interpretación creo que es el 25 25 de marzo el 19 de megabit en particular uno de los aviones que había que había vinido sobre nosotros había sido dañado golpeado con un oerlicón oerlicón con una pistola oerlicón es el modelo de la pistola y había venido hacia abajo cerca de nosotros después de después de que muchos muchos aviones habían llegado lanzando bombas y veneno y como resultado mucha de mi gente había sido asesinada y herida el sábado 28 de marzo habíamos summed habíamos reunido se podría decir o llamado a los a los a los líderes o a los comandantes a los comandantes del ejército y les dimos las siguientes líneas de guía y o sea una guía de lo siguiente como dice es necesario el ser y disculpen a ver vamos aquí veamos aquí es necesario ser firmes o decidir veamos aquí que sería la palabra adecuada es es necesario decidir firmemente y que es la siguiente palabra veamos aquí que podría decir y es chiu y evitar venganza moral o sea el evitar venganza moral es decir no necesaria incluso cuando cuando uno va de casa de cuando uno va a cazar bestias salvajes mucho 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 más para este presente para esta decisiva presente y decisiva gran batalla contra el enemigo jóvenes confrontando la guerra ustedes han visto que dios ha condenado cualquier 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 falta de determinación es decir cualquier cualquier falta de de coraje pues o sea de no determinar de una actitud no determinada o sea falta de de valor hemos visto ustedes jóvenes que enfrentando que enfrentando la guerra han visto que dios ha condenado cualquier soldado no decisivo en el pasado por lo cual es es no hay valor no 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 vale nada hacer las cosas basándote en instrucciones y órdenes temiendo que dios te va a condenar al contrario al contrario al contrario de hacer el deber o cumplir con el deber de uno con completo corazón ahora tenemos que pausar un segundo para para elaborar en esto esto es lo que esto es principalmente lo que se requiere de un fiel y verdadero rastafari que la costumbre y la tradición no cambia nada si todos los martes te lava los pies como simbólicamente o supongamos que cada año le lava los pies o sea cada quien a su compañero a su compatriota en en conmemoración de de jesús cristo habiendo lavado los pies de sus apóstoles si haces esto cada año no cambia nada puede seguir siendo la persona más desagradable y más destructiva que exista el seguir instrucción basada a hechos o prácticas estrictamente materialísticas o mundanas no hace un cambio eso es lo que condena dios no es de que de que hagas algo meramente por práctica o por tradición o costumbre es dios da da le entrega a uno recompensa cuando uno lo hace de completo corazón en otras palabras no vayan a no vayan a la batalla no más simplemente porque cumplen con su instrucción que les dio el jefe o el patrón no no vayan a pelear simplemente porque porque temen que dios te va a condenar va a condenar un corazón que no está preparado al 100 para entregarse con todo lo que tiene que dar a la causa y yo yo menciono que si que si no es no existe un celo que lo mueve a uno a perder la vergüenza para hacer cosas buenas es decir ganar la vergüenza para las cosas malas si toda mi vida yo no personal este es un ejemplo no he tenido vergüenza para hacer el ridículo y para avergonzar mi familia para avergonzar a todos mis alrededores para hacer un un payaso de mí mismo con mi comportamiento si yo nunca he defendido ninguna imagen la cual yo represento si yo le he faltado en honor a mis padres y a mi madre y he sido una causa de 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 tristeza cuanto más me va a importar poco que piensen de mí cuando con todo celo me me lance a esta guerra espiritual y entregue todo lo que tenga sin importar que vayan a pensar que celo existe en una persona tan tan hipócrita como esa o los sábados me quedo en mi casa prefiero salir y declarar las cosas que son verdades ahora con tiempo uno crece y lo hace con más firmeza y lo hace más o sea más controladamente pero si uno siente el celo de hacer lo que tiene que hacer uno es justificado en el en el y pues tampoco hay que ser extremistas a las cosas que hablamos no estamos promocionando uno amarrarse con 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 equipo explosivo y ir a explotar un edificio no es lo que nosotros expresamos o sea suponemos que la capacidad del individuo que nos escucha está está listo preparado como para no no cometer una tontería de esas lo que digo es que el celo de salir y mejor hacer algo de completo corazón y dar la lucha que tengamos que dar y no detenernos porque no pues es que me da vergüenza o es que yo no realmente no sé nada esas cosas la dejamos a un a un alma muerte muerta el emperador el rey de reyes nos indica eso es lo que condena a dios una persona que que no se entrega por completo a la causa porque ahí vas con miedo nomás basándote a la instrucción que bueno es que me dijeron que lo tengo que hacer pues aquí estoy es la primera persona que pierde la vida una persona que está dedicada y va a hacer lo que va a hacer les aseguro que sobreviven la guerra y si muriste es porque había duda y si no es así pues ya nos perdone por haberlo dicho pero es lo que se tiene que decir para que unos se armen con el valor para que les valga nosotros aquí en la frontera bueno cuando vivimos en la frontera se dice te vale te vale no te importa de hecho maná el grupo ese musical cuando te me vale 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 te vale verga se podría decir y que es que es verga y gente lo malinterpreta e incluso toda mi vida yo he pensado que es una cosa pero es es el 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 la el la señal de autoridad es el el la rama es la rama del árbol que pertenecemos es nuestro nuestro derecho a reinar nuestro derecho a reinar lo que cargamos la vara la vara de que se nos ha entregado que tiene toda la fuerza para eliminar el malo y la magia del mal entonces te vale verga te vale te vale no te importa no tienes no le aplicas valor a la vara de instrucción bueno habiendo dicho eso es 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 valor en méxico hay comerciales que dicen tienes el valor o te vale de hecho creo que así va el comercial pero hasta un cierto exento es muy cierto eso es mejor entregarse con todo corazón y pelear la buena lucha que uno puede dar a nomás ir a tomar espacio o tiempo y entregarte a la posibilidad a la chanza a ver que sucede bueno y es lo mismo que nos confronta hoy en día ocupamos el celo pero el celo positivo si uno huye no habiendo actuado no habiendo actuado firmemente solo solo existe la muerte peleen ferozmente al menos que la libertad de su país de etiopía y su bandera la cual ha sido destruida y rota en pedazos porque es para él quien actúa decisivamente y con valor coraje y valentía a quien dios extiende la vara a quien tiene valor de la ayuda no dice extiende la barra pero dice aquí aquí es a ellos los que actúan decisivamente firmemente con toda valentía coraje y valor a quien dios extiende la ayuda la vara de la ayuda porque él tiene los brazos extendidos aquellos quienes entregan a él si ustedes quebran la promesa la muerte es asegurada y está por venir va a ocurrir la muerte no mueran no mueran habiendo reunido no reunido ruined disculpen habiendo echado a perder destruyendo habiendo arruinado el honor de sus almas y sus cuerpos esto es a nosotros a quien habla el emperador jalis lazio primero rey de reyes de etiopía el clamar el bostezar no el clamar el estar presumiendo mi oficial o aquel quien es superior a mi ha huido o ha muerto yo tengo que cargar el cuerpo lastimado o esto el estar diciendo esto que oh pues es que mi oficial o mi encargado ha huido o está muerto y tengo que cargar el cuerpo herido no es realmente motivación por compasión al herido pero es un refugio fabricado para su corazón en miedo para su corazón de temor o sea que tiene miedo que es corazón cobarde cuando un oficial muere acaso no un soldado que ha estado peleando con mucha valentía acaso no se convierte en un oficial o sea son puras excusas si cae un oficial o huye o muere y no hay excusa para reemplazar la necesidad de continuar en la lucha acaso no aquel quien mantiene la bandera en alto acaso el no se ha tomado el lugar de uno que ha caído excusas excusas si dios nos favorece no no tengan prisa para hacer disputa sobre propiedad porque por razón que la existencia de etiopía es nuestra nuestra propiedad y nuestro bienestar nuestra nuestra no economía pero nuestra riqueza nuestra wealth 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 no tengo la palabra ahorita para expresarla pero es decir nuestros bien si ustedes encuentran a un extranjero un 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 prisionero lastimado no lo acaben no acaben con él con con ya sea navaja o pistola o explosivos en su mano al menos que él trate de herirlos por haber tenido lo como porque haber tenido lo como prisionero prisionero nos puede ayudar para encontrar sobre encontrar las cosas sobre sobre los secretos del enemigo o sea al menos que sea necesario no no acaben con la gente herida y todo eso porque conviene tener el enemigo en prisión porque de él se puede aprender los secretos del enemigo si un sirviente se separa de su maestro de su amo de su de su pues de su señor o las tropas de su comandante esto significa que es el principio del del huir así es que se reconoce como enemigo no solamente a mí mismo se reconoce como enemigo a mí al emperador jali se la hace primero de rey de reyes de etiopía y a etiopía así es de que si un sirviente se aleja de su señor o las tropas se alejan de los comandantes adivinen que es un enemigo no solamente hacia mí pero es un enemigo a etiopía porque esta gente huye que podemos decir unidad unión cualquiera que se separe empezando a seguir las enseñanzas de marcus mosea garvey y lo replazca a su majestad imperial y quiere es ese enemigo del emperador jailis elacio primero aquel quien quien rechaza jesús cristo y empieza a adorar a una persona emmanuel es enemigo de jailis elacio primero quizás emmanuel ni siquiera había enseñado eso pero la ignorancia de quienes no están en su orden apropiado los comete ir detrás de un error yo no yo no puedo decir que 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 está sucediendo pero el quien no el quien se aparta de jesús cristo nuestro pastor nuestro comandante nuestro maestro nuestro rebi nuestro nuestro señor es enemigo de jailis elacio primero y enemigo de etiopía y es y han huido ansiosos de que ningún daño habría de caer sobre sobre el resto de nuestra nuestro ejército por falta de precauciones les transmitimos nosotros a ustedes las órdenes que hemos establecido las cuales están aquí debajo y dividido dividido las en ocho parágrafos entonces estas son precauciones o sea para tener para prevenir para tener cuidado uno a las será a las 8 pm del atardecer de las tinieblas que ustedes se van a van a abrir camino o van a van a salir del campo al lugar en donde se les ha dado por instrucción número dos cuando ustedes marchan por noche para ir al frente de la batalla deben ustedes seguir el camino el cual el oficial les va a demostrar pero no deben gritar a sus amigos o no deben cantar canciones de guerra no deben de al usar luces o tocar la trompeta la razón por esto es porque si el enemigo escucha su voz él va él va a lastimarnos en el esperar de forma que nos va a esperar a nosotros en un estado de listos preparados nos van a lastimar en que nos van a estar esperando preparadamente pero si ustedes son de lanzar un ataque inesperado sobre él antes que los escuche o sepa de ustedes el enemigo habría sido gravemente herido que podemos aprender de esto la mejor cosa es no más cumplir con la tarea y después si te quedan ganas y lo necesitas presumir el momento que uno dice que uno dice ah voy a hacer esto es el momento que en realidad las ocupa ser una persona de mucho de mucho carácter positivo como para que lo logre pero ya sabemos entre más hablamos menos hacemos porque en cuanto uno da la voz de lo que piensa hacer el adversario se presenta y ah este va a hacer esto señor dios todopoderoso te pido permiso ponerlo a prueba y detenerlo el momento que uno empieza a decir esto del otro el enemigo ya está puesto listo y dispuesto a atacar su guerra en un estado de preparación ah ya no va ya no va a comer un ejemplo no sé un ejemplo muy sencillo muy bien improvisado no sé ya no yo yo no como pizza jamás voy a comer pizza y cinco minutos después le da la casualidad que que llega alguien que es inesperado al hogar y dice ah es mi cumpleaños ya ordené ordené diez cajas de pizza y pues espero que no te moleste tía y resulta que hay como tres personas en la casa ahora que va a suceder posiblemente vas a comer pizza pues y no no es ni siquiera que quiéramos condenar a alguien por comer pizza no tiene nada que ver el simple hecho es de que uno abre la boca y dios de inmediatamente lanza la tentación porque porque el adversario no 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 deja en paz pues y en otra forma también es mejor nomás mantenerse uno callado y presentar el trabajo logrado y hecho y la gente de todos la gente no lo va a reconocer la gente se les olvidan las obras buenas y cuando uno está presumiendo nomás se empieza es mejor no hacerlo es mejor nomás lograr el trabajo porque la gente no enseña gratitud y además no la necesitamos y esto es muy difícil es muy difícil querer digo es muy difícil porque el humano requiere de ser reconocido porque pues tenemos sentimientos y tenemos esa naturaleza pero pues sabes que es mejor acostumbrarte que el mundo le importa poco lo que eres lo que hagas y lo que puedes lo que puedes producir y es mejor acostumbrarte de una vida de soledad y entregarte allá a Rastafari y en cuanto seamos maestros de esta obra mejor nos va a ir porque al mundo no le debemos nada y Dios no nos debe nada a nosotros es una bendición vivir y si acaso alguien debe somos nosotros y esta forma de pensar no es tan sencilla pero en cuanto empezamos a pensar que alguien nos debe algo empezamos a dar queja y actitud de por qué hacemos las cosas o pues ayer yo corté el zacate del hogar o sea que y nadie me va a recompensar o qué como si estuviéramos en posición de estar ejerciendo esa esa es como si estuviéramos en en buen en buen lugar para estar reclamando siendo de que somos tan tan peor como somos continuando dice tomen cuidado al menos que nuestro enemigo apareciendo que o sea mirándose como si está huyendo habría de inducirnos o provocado que entráramos en medio de de sus disparos con metralletas con pistolas muy bien posicionadas en todos lugares o sea tengan cuidado no caigan en trampas mientras cuidadoso de nuestro enemigo y sus trucos sus engaños y antes de que nosotros nos vayamos hacia atrás o sea antes de que nosotros nos vayamos nos retiremos debemos de estar muy cuidadosos de los trucos del enemigo y caer sobre y dejarlo cuando intenta él dirigirnos y ir a su a su lado o sea en su dirección donde donde ya está bien acomodado y pues hayamos caído en su trampa número cuatro debemos nosotros estar dedicados a destruir por completo el enemigo que hoy nos ha invadido que ahora ya nos ha invadido a nosotros así como él se ha establecido en su en su querer extinguir por completo a Etiopía y a su pueblo por de forma de matándonos de forma que matando un hombre antes de la batalla que finalice y veamos aquí tan medio confuso hemos debemos estar dedicados a destruir por completo a destruir por completo a nuestro enemigo que hoy nos ha invadido a nosotros y que se ha puesto en marcha para se ha establecido como para extinguir por completo todo junto a Etiopía y a su gente el matar tan solo una persona antes de que finalice la batalla y el regresar hacia atrás como exhibiendo o presumiendo que hemos matado a uno como trofeo de guerra antes de que el enemigo se haga conocido ser derrotado está atado es por seguro que nos va a detener en nuestra en nuestros esfuerzos de la guerra porque si tu regresas y dices por mi mismo cosas han regresado y han ido bien estás dejando a tu amigo por el mismo y exponiéndolo al ataque del enemigo entonces el trofeo no va a ser contado en tu favor si tu regresas en la mañana clamando que has sido exitoso tu campaña debemos estar en la pelea hasta el final hasta que se dé la instrucción de que el enemigo ha sido derrotado por completo entonces puedes ir a presumir lo que quieras número cinco desde que el agente etíope desde que desde que como para la agente etíope el jefe la posesión principal es su libertad no se apuren al al pillage al estar tomando cosas a la fuerza antes de que antes de que hayas derrotado y puesto y y pongan al no disculpe dice número cinco desde que para el la agente etíope la principal posesión es la libertad no se apuren al querer tomar las cosas a las fuerzas antes de que hayamos derrotado y puesto al al huir al enemigo que nos está invadiendo quien ha venido a destruir nuestra libertad y antes de que y antes de que before you have caused him to y antes de que no hagas esto antes de que hayas causado que abandone su posición el enemigo porque si tomas algo a la fuerza es decir como cuando se acaba la batalla uno quiere ir a tomar las cosas que dejan el enemigo y uno quiere tomarlas por sí mismo si hacemos esto y entonces el enemigo lo toma otra vez o sea nos lo quita otra vez que beneficio hemos recibido un hombre que toma algo y se lo quita al enemigo su propiedad en orden para que se asegure a sí mismo la permanencia o que se va a quedar con esa posesión para siempre para siempre quedarse con esa posesión que él ha obtenido primero uno se debe uno debe de primer primeramente uno debe destruir al enemigo para prevenir que él regrese y nos quita las cosas que nosotros hemos adquirido nos las quita de vuelta número seis habiendo durado el día completo peleando y si tal vez en ocasión habríamos de haber ganado porque y si por ocasión no habríamos manejado el poder ganar porque el enemigo es muy fuerte para nosotros debemos pelear ferozmente hasta que hasta que enviemos tropas de replazo o de apoyo pero no somos de regresar hasta que se nos ha dado por instrucción el 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 huir número siete una señal un cohete de señal va a ser dado para en adimoshash adimoshash para indicar el empezar a a disparar y esto es muy importante número siete es muy importante porque resulta de que la razón por que empezó la 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 batalla temprano es porque el enemigo estaba disparando y vean vean que súptil es el enemigo el enemigo se escuchó que estaba disparando y que hacemos nosotros porque no estamos preparados pues empezamos a disparar a su dirección quien sabe siquiera si era una batalla lo más probable era que no era una batalla era para inducir al etíope que cometiera el error sabiendo que los etíopes no tenían ejército preparado no tenían entrenamiento adecuado son más que gentes de tribus o sea que están unidas como hebreos juntos atados al querer defender la libertad que saben que aunque hay dificultades en el imperio etíope sabemos que el enemigo viene con ideas por lejos crueles y malignas por las cuales conviene unirnos todos sabiendo que el emperador el rey de reyes el rey cristiano de Etiopia a él se le ha entregado el derecho por nacimiento del reinar debemos alianza a él y ahora como somos cada quien tribus y guerreros de la antigua del estilo antiguo no tenemos un ejército preparado y pues cometemos el error de empezar a disparar hacia donde se escuchan los disparos cuando claramente la señal iba a ser un cohete que habría de ser enviado para indicar que ahora si abran disparo número ocho especialmente cuando gente de alto ranco sean encontrados ellos deben de ser tomados como prisioneros al extinto que si es posible para ustedes desde que es a través de la evidencia de prisioneros que así es que los secretos del enemigo y las fuerzas de él son encontradas excepto claro o sea por supuesto con la excepción de que si el enemigo es una amenaza o te amenaza con una pistola o una granada de mano o siquiera una navaja entonces pues no se puede tomar prisionero uno debe de aniquilarlo esto fue estas preocaciones fueron entregadas a los líderes a dar por instrucción a los soldados el 28 de marzo 1936 después nosotros dividimos estratégicamente el orden a través del cual habríamos de ir a la batalla en cuatro grupos así como en el libro de números y abiding the troops collected from y pues agregando las tropas colectadas a través de varios oficial arreglamos para que un grupo sea dirigido y comandado y directamente por nosotros el emperador Jali Selassio I y que el resto de los tres grupos sean 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 llevados o tengan líder por tres otros comandantes y es decir su alteza Ras Kasa su alteza Ras Iyum y por Ras Getachu y el primer grupo el cual iba a ser el líder es su majestad imperia Jali Selassio I y entonces nos da bueno vamos a traducirlo que nos queda hacia el frente los los corpus los corpus no se que es los de la guardia del honor bajo Kagnasmach Makuria Bant Yergu y su deputado Grasmach Kefle Ergatu en la izquierda la corporación o sea el corpus el grupo de la guardia de honor bajo Grasmach Aberra Gezao a la derecha el corpus de los sirvientes del palacio y gente de pie andando en pie bajo Kagnasmach Balhu Degafu hacia atrás el corpus de la guardia del palacio bajo Dejesmach a Deferzau los dirigimos a ellos estar en en estar localizados en en batalla en la en la posición de batalla los tres grupos dirigidos por sus respectivos comandantes habían sido divididos de esta manera dividimos en en la siguiente manera los hombres reunidos en el en el en la frente central bajo el comandante o bajo la instrucción o el orden de su alteza Ras Kavahailu este es el en el en el centro Ras Kaveda Mangesha Mangesha con sus hombres el Mahal Zafari Corps comandado por Ligaba Tesau Walalu el ejército del ministerio del palacio comandado por Fetaurari Ashanafi el ejército de Baso y Gola comandado por Dejesmach y Gizao Jima el ejército del ministro de la agricultura Dejesmach Abra Tetla Tetla como se dice atados con ellos es decir como agregados a ellos como guía de dirección como era un o sea siendo que es un nativo del distrito y gobierno de Mechu como para darles como guía al lado de la derecha dividimos los hombres reunidos de tal manera en la ala de la derecha en el frente bajo el comando de su Alteza Rasiyum Minguesha el corpus de Schneider los que cargaban los rifles el ejército de Walaga Arjo y Walaga Gudru y la calvarie o los o sea los creo que los caballos el contingente de Lika Marquas Hailumarium o el de Gabriel la artilería el corpus comandado por Cag Nazmach o el de Johans o el de Ab Fetaurari Teferi Tadla y este Fetaurari había sido agregado como guía siendo un nativo del distrito en la ala de la izquierda habíamos dividido de tal manera los hombres reunidos en la ala de la izquierda en esa frente bajo el comando o comandante de Rasgetachu Abeta y es como continúa dice el ejército de Cambeta el ejército de la tesorería y las tiendas el ejército del ministro de la financiero el ejército del del correo se podría decir y ministro del teléfono comandado por Caz Nazmach Tecle Marcos Suol de Gabriel y los excelentes cargadores de rifles comandados por Agnasmach Abe Barrade el ejército del maestro de caballos comandante comandado por Agnasmach Bellana Bellayana Balaina y Dejasmach Hailu Khabeda agregado como guía de dirección aparte de todos estos los padres espirituales quienes nos acompañaban a nosotros para ayudarnos con sus oraciones y suplicaciones Abuna Petros el bishop obispo no sé si significa eso obispo de de Guayo Ed Shag Gebra Gheorghe vemos aquí quien con tiempo se convirtió en el Abuna Basilios de 1891 a 1970 el primer patriarca de Etiopia cuando Halis Salah I liberó a la iglesia Tebo a ser independiente de la iglesia cóptica de Egipto por cual razón se convirtió este tipo en el primer patriarca de Etiopia es decir repetimos su nombre Et Shaga Et Shage Gebre Gheorghe ahora Lique Gebre Christos una nota dice aquí veamos no no disculpen creo que no si lo dije bien está bien está bien la nota nos indica que hay una foto de él en el libro bueno continuando dice Y Lica Lekawent Gebreab 24 vamos aquí dice después se convirtió en Abuna Felipos de Jerusalén ahora continuando que dice arreglamos para que sean reunidos juntos y que los y que ellos estos líderes padres espirituales y su equipo y sus sacerdotes que este grupo estuvieran con nosotros con el emperador Jalis I rey de Etiopía entre no solamente ellos pero entre los príncipes y los notables de los siguientes de los siguientes habrían sido asignados para estar cerca de nosotros por propósito de consultación y la transacción de esencial como se dice esencial asuntos mayores su Alteza Ras Casajailu su Alteza Ras Ium Fetá Rari Berru Huelde Gabriel De Chismanch Wanda Rade Chismanch Wanda Bawas Sen Casa Chismanch Abre Casa Abre Casa y Ato Huelde Ato Huelda Giorgues Huelda Johans Después Después Nosotros Habíamos Arreglado que la organización de la batalla y el orden y la estrategia de cómo allegarnos habría de ser conducida en esta manera una señal había sido dado a nuestro ejército que habría de servir como para distinguirnos distinguir nuestro lado del enemigo de las fuerzas del enemigo durante la batalla en dado caso y a través del curso de comunicaciones una palabra como clave y era de que cuando alguien decía ¿a quién perteneces? la persona a quien se le preguntó habría de responder a él pertenezco a Abba Tak'el ahora Abba Tak'el dice aquí que es Rasteferi que es emperador Jalislasi y primero el nombre tradicional de su caballo no sé si de su caballo o que él es el caballo no sé continuando dice y si y si le preguntabas a él ¿qué significa él? y él no podía él no podía ser confiado si de ser de de tu ejército de nuestro ejército si él habría de decir la fuerza la fuerza de Dios y y si la persona cuestionada esto está confuso y dejen explicar por qué él anotado el anotado y traducido por Edward Ollendorf en el principio de una explicación de que de que el la marña en su forma de ser escrito es diferente al inglés obviamente pero que él iba nomás traducirlo así muy muy a la muy directamente para que no se perdiera el elemento de de cómo está escrito el amarnia porque él sabía que nosotros bueno tal vez no sabía que nosotros pero para mantener un tipo de originalidad en las palabras del emperador para que no se pierda la interpretación basada a al conocimiento es universitario en el nivel del del traductor y por cuál razón o sea está medio aparte que es una traducción improvisada del el emperador pues habla en en amharico en amarnia y pues la traducción es muy muy directa sin sin estar moviéndole porque ah pues se escucha mejor así de hecho se nos da una confirmación una advertencia que en tal manera fue traducido el trabajo o la obra por el mismo traductor así es de que dice él debía decir el poder es de Dios si la persona preguntada responde a él con con esto con esta con esta clave con esta clave secreta él podía creer que él era era en nuestro lado pero si era imposible para que él nos respondiera así entonces sabríamos nosotros que él pertenece al enemigo al ejército del enemigo y él habría de ser considerado como hostil aparte de esto nosotros establecimos o dimos una una palabra secreta precaucionaria a la guardia de los a los oficiales de la guardia que estaban dados por instrucción el mirar sobre las armas y las municiones el equipo y propiedad que habría de quedarse en Betawayo en la cueva de Betawayo porque si por chance nuestro ejército habría de ser derrotado tener que las armas y el equipo se enciendan en fuego al menos que habrían de caer en manos del enemigo y de inmediatamente después de enviar la señal este mensaje es nuestro Dios no se ha apartado de nosotros vamos aquí bueno queda queda bastante pero pues que ya empezamos capítulo 45 la batalla de Meichu mientras nosotros en Betawayo en el campo de Betawayo el domingo 20 de Megabit 1928 es decir 29 de marzo 1936 los aviones del enemigo venían y andaban continuamente estando todo el día dejando caer bombas y gas venenoso nosotros dimos las órdenes para que la batalla empezara el siguiente día el lunes y nosotros nos fuimos en camino a Betawayo el domingo a las 5 pm de la tarde para acercarnos más cerca para llegar más cerca al lugar de la confrontación y nosotros estuvimos la noche en Mahan el lunes 21 digo el lunes marzo 30 y el ejército el cual habría sido agrupado en en varios contingentes no no habría sido no no se habían acomodado pues completamente al llegarse a la batalla al llegarse la batalla no pudo no pudo haber tomado lugar el lunes y entonces nosotros hicimos arreglos para que estuviéramos la noche en Mahan en este lugar no había cueva adecuada para la protección contra los ataques del aire cuando ellos nos decían hemos encontrado una cueva pequeña en que nosotros deberíamos de ir allí y que pero que esa cueva era insuficiente para proteger a todo el ejército yo dije a ellos yo no voy a dejar a mi gente porque así como yo he disfrutado alegría con mi gente de misma forma inseparablemente voy a compartir las tribulaciones así es de que me quedé allí y con esto vamos a finalizar esta parte y esto es yom kippur afligirse dios siendo uno con 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 el hombre y no dejando el hombre atrás también este es la pascua la crucifixión la crucifixión y la resucitación ahora para agregar un último comentario que olvidamos de repente la forma de 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 la estrategia de las o sea las cuadrillas el libro de los números en la ley de moisés es decir el antiguo testamento el cuarto libro del antiguo testamento la formación es un poco distinta porque creo que en esa formación va uno detrás del otro pero vean aquí que la manifestación por eso debemos de tener mucho cuidado con con la revelación y y la escritura no porque no es idéntica significa que la escritura no está cumplida la escritura en el libro de los números no hay aviones no hay aviones presentes por cual razón el ejército puede puede marchar de tal manera se podría decir pero como en este caso la ventaja es aquellos quienes tienen reino sobre el aire y es decir el mismo diablo como lo dice en el nuevo testamento el príncipe del aire entonces vemos que que pues la formación puede ser modificada basado a la realidad de que el hombre tiene tiene mucho que ver con con la manifestación de la obra de Dios porque el hombre tiene la libertad de pensar por sí mismo y como hemos obtenido la tecnología como para causar que por los aires causemos terror entonces la formación del ejército de Dios Jehová de Shabbat puede ser modificada si es que existe una duda al respecto de eso Shalom de Shabbat Gracias.